¡Para el Grupo Romante! Voy a estar de fin venidos a todos para disfrutar de la música del Grupo Romante ¡Oh! 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 ¡Que va a ser para ganar la vida! ¡Cantamos todos! ¡O%. ¡L verweltolek por su amor! ¡Y suplicando perdón! ¡Cantamos todos! ¡Horando todos por su amor! ¡Cantamos todos! Mucho dolor, yo me encontré por su amor, para ir a ser terreno, sufrí por que lo veí, estoy por jugar con el amor. Gracias por estar. ¡Suscríbete al canal! Bailamos, saltamos, bailamos, saltamos, bailamos, saltamos en las partes, eléctricos y eléctricos. Saludamos a ustedes el conductor, amigos O cosas. Saludamos a Ger asta en el café. ¡Gracias por ver el video! 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 Y con este insomnio, estamos saludando a un colega, a la voz Jari Basuato, músico, profeccionada con la brindad. ¡Untra ventita, vamos! ¡Untra ventita, vamos! ¡Untra ventita, vamos!